ley de atracción día 16 simpatiza sé feliz por los demás es importante que sepas ser feliz antes y durante la manifestación de tus deseos pero es igualmente importante que por costumbre también te sientas feliz por la felicidad ajena cuando manifiestas empatía y simpatía es como si también lo recibieras tú la felicidad depende de ti práctica en cualquier ocasión la felicidad ajena también es cosa tuya todos somos uno